Lupita Makeba es una niña alegre afromexicana, que duerme junto al mar y todo el pueblo la conoce por su desbordante alegría y cotidiana sonrisa, por sus bailes y porque gusta de la tradición. Como toda niña de su pueblo se levanta haciendo sus deberes, recoge su hamaca y rastrilla la arena. Ser huérfana desde muy pequeña y vivir con su tío no le han hecho mella, sino que la han hecho una niña fuerte. Ella llena de vida la cotidianidad del pueblo. Sus vecinos se maravillan por su alegre fortaleza, que desborda y contagia los deseos de vivir. Lupita tiene por mascotas un colibrí y a un cangrejo. Hace muchos años sus ancestros llegaron ahí, fueron traídos de África a México como humanos esclavizados. El Galeón, San Francisco, encayó y escaparon los africanos fundadores. Hoy viven en la costa de Guerrero, en Markelia. Ella quiere ser la primera mujer en danzar, el juego de los diablos. Algo que solo está reservado a los hombres, pero ella prepara su máscara, pues quiere ser la primera mujer que lo haga en Markelia. Pero desde hace algunas tardes, cuando la noche llega y tiene que preparar su hamaca y acostarse, cuando el gran manto negro cubre la orilla del mar, callan grillos y ranitas. Entonces, la oscuridad y el silencio llenan el lugar. Y a ella le llenan de escalofríos, pues aparece la sombra terrible que la atormenta desde esa fría oscuridad. Molesta casi a diario, pero una noche gritó tan fuerte que se oyó hasta la plaza. Entonces, los vecinos y su tío se levantaron, los vecinos alarmados y su tío a regañarla y acusarla de mentirosa y alucinada. Lupita, ya me despertaste. ¿Qué tal tu escándalo traes? No, pero... No, eso son puras afiguraciones tuyas. Es el calor. Y no dejas descansar. Y uno está cansado. Dicen los rumores que puede ser el Popovagua, un antiguo ser nocturno. El misterio ancestral envuelve a este maligno, que molesta en las noches de las jóvenes afrodescendientes del lugar. Ella ha perdido la alegría. Ay, cómo quisiera que estuvieran aquí mis papás. Que me cuidaran y que me protegeran. El día de ayer había sido bueno. El tenango me dijo que si podía demostrar mi valentía, podría participar de la danza. Pero no. Soy valiente. Aquí nomás estoy yo. Llore y llore. Sí, lo tengo que enfrentar con valentía. Como Pepo enfrentó a ese gato, voy a ir con el jefe del palenque, don Agripino Ukele. Él es viejo y sabio. Él sabrá qué hacer. Así acabaré con este miedo que me ahoga. Quiero sentirme segura. Y preocupada, ha recurrido a las autoridades civiles y tradicionales. El patriarca Agripino Ukele, él y todos han desdeñado sus angustias, aduciendo su crecimiento y desarrollo físico. Pero por fin encontró la comprensión en la anciana Amina Mariche, conocida mujer inyanga. María Guadalupe Maqueva. Buen día, mi niña. Te has tardado. Te esperaba de hace días. He soñado tus penas. Hay algo que me asusta todas las noches. Cuando no sale la luna, con lo más tarde, oscuro y silencioso de la noche. Hasta los grillos y zapos se callan. Así empieza la pesadilla. Primero me jala la cobija y luego se me acerca con un horrible olor a alcohol. En cuanto empieza la noche, empiezo a temblar por el miedo de que me vuelva a aparecer. A ver, dicen los demás de antes que en toda familia de los pueblos afro vive latente el maligno Popovagua. Desde siempre. Incluso antes. Desde que veníamos de África. Pero yo he de decirte algo. Los espíritus no son malos. Los malos son los humanos. El día que una niña muy valiente los descubra, se romperá el silencio y todas las niñas podrán señalar a los Popovagua de sus familias. Y la indicada eres tú, María Guadalupe Maqueva. Mira, hay una leyenda que dice que existe una pintura que no se quita. Pero es muy difícil prepararla. Se tienen que conseguir tres elementos y se encuentran en lugares muy peligrosos. Con esa pintura, tú le mancharás la cara. Y así sabremos quién es. Te daré un yuyu de suerte. Que te protegerá en los momentos de peligro. También tengo que decirte que deberás llevarte a la jaiba Pepo y al colibrí Zumbón. Vi en un sueño que ellos son tus compañeros más leales. Y ellos te ayudarán. Yo desde aquí te enviaré mi espíritu. Que solo podrá darte consejos. No podré intervenir. Solo cuentas contigo y tus amigos. Escucha atento. Lo primero que tienes que hacer es ir al acantilado de la quebrada del ahogado. Nadarás al fondo buscando el caracol púrpura. Se encuentra en un lugar muy peligroso. Deberás nadar con fuerza porque hay corrientes marinas. Y si te encuentras con el tiburón, usa la tinta de calamar. ¡Arriba, Pepo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Zumbón! ¡Vamos! Tú nos esperas aquí, ¿eh, Pepo? Ahorita venimos. Luego tendrás que subir al cerro perdido. ¡Vamos, Zumbón! Cuidándote de las víboras y del jaguardo. Para burlarlas, ahí tendrás que recurrir a la ayuda del colibrí. Su rapidez confundirá la víbora. Y entonces no te podrá atacar. Cuidado, cuidado, tranquilamente por acá. ¡Ay, ay! Un poco cuidado y... Por acá. Vamos, Zumbón. Ahí está. Es una de esas, Zumbón. ¡Buscando la flor del cactus, monje! ¡Esa! ¡Sí, está bien! Toma unas pocas. Sí, por acá. Como los cactus son muy altos... ¡Eso! ¡Gracias! Pídele al colibrí que te baje unas flores. Ten mucho cuidado al caminar por ahí. Si de pronto vas caminando y sientes un silencio, un aliento frío... ¡Ya volvimos! Y es que por ahí te estás siguiendo de ti. No corras. Justo aquí. Que no le des la espalda. Con mucha atención. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Espera! De ello depende que... ¡Aquí está! Cuando lo veas, acércale el yuyu. Aquí está, mira, mira. Y creerá que eres de los suyos. ¡Sí funcionó! ¡Bien! ¡Vámonos! Y finalmente, ya que hayas conseguido el caracol y la flor, tendrás que ir a la laguna del Alotengo, cruzando el manglar. Ahí te tienes que cuidar de los cocodrilos y las raíces de mangle, porque puede chocar y caer al agua. En la laguna encontrarás el polvo de hueso de jibia azul. Busca a un pescador llamado el Chifora. ¡Ey! ¡Hola, Chiforas! Él te dará el hueso de jibia. Lupita consiguió los materiales, hizo la mezcla y se preparó con las manos pintadas. Y en cuanto notó la presencia del maligno, se puso lista y rápido le puso las manos en la cara. ¡Aaah! ¡Juan! ¿Eh? ¡Rodolfo! ¡Hola! ¡Pedro! ¡Hola! 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 ¡Manuel! A la mañana siguiente, se puso a mirar la cara de todos los vecinos. ¿Qué? Andó por su calle, en la plaza, en el mercado y hasta el puerto. Ahí se encontró a Amina. Lupita, ¿ya descubriste al malo? No, no es ninguno. Vamos, yo te voy a ayudar a buscar. Mira, por allá se ve tu tío. ¡Tío! Casi se va en la panga. ¡Tío! ¡Tío, venga para acá! ¡Gervasio Maqueva! ¡Dale a la cara! ¡Eres tú! En tu cara tienes la mancha de la maldad, la pintura de la culpa, la marca de la vergüenza. Vergüenza que nunca podrás quitar de ti y que hará que todo el mundo sepa quién eres. El tío Gervasio corrió y escapó en dirección del acantilado, al que subió hasta la punta. ¡Bájate de ahí, cobarde! ¡Bájate de ahí, cobarde! ¡Bájate de ahí, cobarde! ¡Bájate de ahí, cobarde! Los espíritus de la vida y el tiempo, por todos los hachés del mar, la selva y la montaña, y por todo el dolor de las miles de niñas lastimadas, te condeno para que siempre en el tiempo seas la luna, obligado a que cada veintinueve días des la cara, mostrando ya negras las manchas de tu vergüenza, siempre para el resto de la existencia. Desde aquel día, la danza es más festiva, pues Lupita se ganó un lugar como danzante, en el Juego de los Diablos, lugar que su fortaleza y derecho le ganó frente a todo el pueblo. Lo que hizo Lupita fue para recordar a las niñas que deben manchar a su abusador, así con valentía y sin miedo, y para decirle a los adultos que aprendan a escuchar, porque necesitamos creer en los niños para que denuncien la maldad. Gracias. 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 Gobierno de México